a ver, aquí estamos Baruch Hashem, aquí estamos de nuevo, mis disculpas vamos a empezar mi frase se nos vino encima el mes de Adar el mes de Adar es ese mes particular del calendario hebreo que este año que es bisiesto nos tocó doble en el cual la principal herramienta con que contamos para nuestro propio ticún, nuestra propia enmienda es la alegría hay dos momentos en el calendario hebreo en el cual la alegría es el centro la herramienta fundamental de nuestro ticún y lo es de dos modos distintos en el mes de Adar la mitzvah de la alegría tiene que ver con el milagro de Purim tiene que ver con ese momento en que parece que se viene el apocalipsis parece que se termina todo y de repente siempre la ticún, siempre la ticún puede producir un cambio siempre la ticún, el retorno, el arrepentimiento, la rectificación de caminos puede abrir las puertas de la misericordia o puede que meramente aunque no soy capaz de ser el tiempo propicio abre las puertas de la misericordia y ocurre un milagro como el de Purim que da vuelta a la realidad por completo esa es la alegría del mes de Adar la alegría de saber que en realidad sean cuales sean los problemas y la magnitud que tengan y lo que yo sea capaz de imaginar al respecto sea lo que sea lo que está pasando todo puede cambiar de modo radical en mi experiencia de la realidad de un instante para otro de alguna manera de alguna manera esto se conecta con la idea de los caminos de Shalom que tratamos de continuo que son el gran leitmotiv de nuestro estudio en el último año cuando yo tengo caminos de Shalom en principio estoy atento a toda razón por la que alegrarme y me alegro de antemano desde mis caminos de Shalom por el milagro por venir y al alegrarme de antemano por el milagro por venir siento gratitud por el milagro por venir y esa gratitud es la que abre canales de milagros a que vengan a nosotros en Sukkot en cambio hay una mitzvá especial en la Torah de estar alegres y es una mitzvá que viene viene a establecer una paradoja porque en Sukkot la mitzvá de estar alegre tiene que ver con estar alegre en la mayor precariedad y peor en la precariedad autoinducida Sukkot es la alegría de saber que haya lo que haya alcanza y está bien en Sukkot salgo de mi casa de mi lujoso palacio y me mudo eventualmente a una cabañita con paredes de madera finita o de tela con ramas por techo y ahí estoy alegre y depende de donde viva en el mundo hace un frío tremendo o hace un calor bárbaro y yo estoy alegre y expreso alegría a la postre también ahí tenemos una conexión distinta con la idea de caminos de Shalom ahí tenemos la conexión de saber que si yo estoy en Shalom en Shalom conmigo yo sé que en cada momento dado lo que hay es justo lo que hace falta para que yo saque el máximo de bien de mí el máximo de bien que es dable sacar en ese momento claro yo en realidad no quería hablarles de eso quería contarles de algo que justo lo redacté hace algunos días y lo estuve corrigiendo en el último rato en el prólogo en el segundo prólogo por ahora de nuestro libro Sanar el alma que que está siendo un viaje un viaje mental impresionante a descubrir todos hemos escuchado alguna vez una máxima que dice mens sana incorpore sana está dicho en latín todos conocemos gente que a veces para mostrar cuán equilibrados armónicos y cultos son dicen en latín mens sana incorpore sana y después condescienden a explicarle a a quien sienten el alfabeto que está frente de ellos que eso quiere decir mente sana en cuerpo sano lo oyeron la idea latina la idea romana del equilibrio de la armonía lo más parecido que se les ocurrió a ellos a la idea de shalom esto no es acordar entre paréntesis la gente que cita proverbios en latín sin saber de verdad que quieren decir el chiste más conocido es con la máxima que dice res non verba y que quien no sabe lo que está citando lo traduce como las vacas no hablan las reces este y en realidad habla de que hay que actuar no hablar volvamos volvamos mente sana en cuerpo sano qué es una mente sana una mente sana en el sentido tradicional convencional consensuado de la palabra mente en general va a tener que ver con una mente capaz de pensar de modo recto que ha educado su pensamiento para comprender que es una sección a las premisas los caminos de razonamiento adecuados que llevan de las premisas a la extracción de conclusiones etc etc pero hay algo más profundo porque mente en realidad alude a la conciencia alude al conocimiento a la poste si vamos hasta el fondo de la cuestión alude a eso divino que hay en el fondo de mí tener la mente sana también quiere decir tener mi conciencia en shalom una mente sana o al menos en caminos una mente sana es capaz de dejar que pase a través suyo un dolor ineludible pero no lo deja que se tranque dentro suyo porque la haría enfermar una mente sana entonces cuida preserva bajo cualquier set de circunstancias posible aún las más difíciles tristes dolorosas preserva la predisposición a la gratitud y a la alegría imaginaos qué maravilla si esa mente sana está en un cuerpo sano en un cuerpo sano que puede disfrutarse a sí mismo experimentarse a sí mismo en plenitud mente sana en cuerpo sano esa máxima latina ha sido usada a lo largo de muchísimas generaciones para decir qué es lo que una persona debe lograr yo debo cultivar mi mente y estudiar y filosofar y aprender matemáticas y aprender idiomas y al mismo tiempo debo cuidar un cuerpo sano y hacer deporte y todas esas cosas y comer sano de acuerdo a la escuela que sea todas esas cosas pero aquí es donde la historia nos hace un niño que es lo que les quiero contar porque quienes hicieron famosa esta cita mente sana en cuerpo sano lo que hicieron fue recortar una parte de la cita original y sacarla de su contexto mente sana en cuerpo sano es una frase que escribió décimo junio juvenal poeta y satirista latino en sus sátiras en la sátira décima tomás precisión en el verso trescientos cincuenta y seis de la sátira décima es muy fácil encontrar las sátiras de juvenal completas en pdf para descargar gratis online digo quien quiere intentarlo incluso en versiones bilingües ahora décimo junio juvenal que vamos a acordarnos el viene de la cultura latina el viene de la cultura politeísta que de alguna manera le asigna carácter divino en sí mismo a cada fuerza del cosmos y a cada tipo de emoción humana y demás de algún modo le asigna carácter divino por separado y por consiguiente engendra una mitología idolátrica enorme a lo que nosotros fácilmente podemos llamar manifestaciones de lo divino uno el creador es la manifestación de de Dios que llamamos Eloquim él es el que crea este mundo no es algo separado del uno no no es un modo en que el uno se representa se hace ver se manifiesta entonces fijaos la cita original de juvenal que bonita en la sátira 10 verso 356 dice en latín porque también soy un hombre culto que puedo citar en latín caramba en una traducción sencilla debemos orar por una mente sana en un cuerpo sano eso es lo que dice de verdad Juvenal y es un poco distinto de la idea de que el proyecto es que cultivar mi intelecto con infinidad de conocimientos por un lado y extenuar mi cuerpo con un montón de entrenamientos y deportes por otro eso sea lo que me va a dar shalom no debemos orar dice Juvenal y Juvenal se refiere a orar a los dioses Juvenal dice por ejemplo un par de versos antes después de explicar que que los dioses nosotros vamos a decir Hashem saben mucho mejor que el hombre lo que el hombre necesita y ahí nosotros nos vamos a acordar de esa cita que traemos tantas veces de Tehilim que dice arrójale a Hashem tu necesidad lo que tú crees que necesitas tu deseo lo que anhelas y él te va a dar tu economía tu sustento lo que de verdad necesitas que generalmente no coincide entonces dice Juvenal poco antes que bueno mejor no pidas nada entrégate a Hashem lo que nosotros en Hasidut vamos a llamar o sea él dice entrégate a la voluntad de los dioses que saben más que tú lo que nosotros en Hasidut vamos a decir ditul anula tu deseo para hacer lugar al deseo de Hashem dentro tuyo que es el modo de despertar a lo divino que hay en mí apagar mis deseos efímeros pequeñitos instintivos y hacer lugar vaciar mi corazón como si fuera de cosas pequeñas e insignificantes para hacer lugar a la voluntad divina a desplegarse de dentro mío y entonces dice se pregunta en los versos previos al de esta máxima entonces no han de desear nada a los hombres si quieres un consejo debes permitir a los propios dioses sopesar lo que nos conviene a nosotros y sea útil para nuestros intereses el hombre es más querido a los dioses que lo que él se quiere a sí mismo y lo mismo olvidémonos de su sistema mítico idolátrico y politeísta Hashem quiere al hombre mucho más de lo que el hombre sabe quererse a sí mismo porque Hashem conoce al hombre a cada hombre por definición en plenitud hasta el tuétano mucho más que lo que el hombre es capaz de conocerse a sí mismo por eso cuanto el hombre más se conoce a sí mismo más cerca puede estar de despertar en sí esa divinidad que le conoce desde dentro como si fuera escribo yo aquí comentando lo que les estoy contando a ustedes hay que orar para despertar los atributos de Hashem del creador uno de múltiples atributos de modo tal que alumbren y den tono a nuestras vidas hay que actuar de modo tal que nuestras actitudes nuestros deseos nuestras cualidades resuenen reflejen y representen las actitudes deseos y cualidades de Dios el hilo conductor es la plegaria no la plegaria vista de modo infantil que también la plegaria del inocente que dice Diosito mío dame un pan de esos eso también llega alto en los cielos si viene de una fe de una fe intensa pero la plegaria en realidad conceptualmente es el canal que tenemos para conectar del mejor modo entre lo divino que hay en mí y lo divino en el que soy y cuando yo me uno con el creador mediante el hilo de la plegaria y por un lado despliego en detalle todo lo que me duele y el modo en que lo que me duele en el corazón se representa en lo que me duele en el cuerpo y viceversa cuando cuando yo hago eso por un lado y por otro lado soy capaz de completar mi plegaria diciendo digo no yo lo amo del mundo yo solo puedo contarte lo que yo siento pero yo no sé qué es lo bueno si lo bueno es que yo estoy viviendo esto que estoy viviendo pese a que me cuesta lo que me cuesta entonces está bien si si lo bueno es que mucho más o que mucho menos también está bien yo estoy en shalom con lo que tú digas y es más tengo una lista de cosas por las que digo gracias inevitablemente todo el tiempo cuando yo hago eso cuando yo desarrollo el canal de la plegaria estoy desarrollando lo que en el libro sanar el alma vamos a llamar la chispa de machías que hay en mí eso esa fuerza que me permite desde lo más divino dentro mío desde lo profundo de mi conciencia que solo hay certezas y no restan las dudas desde ahí ser proactivo en el modo en que cambia mi mundo y para eso hace falta la alegría esta del mes de Adar la alegría esa que viene de saber que no importa cuán oscuro parece estar todo yo no sé qué es lo que se está preparando tras bambalinas yo digo oscuro porque en realidad acaso no es solo por lo oscuro que pueden haber muchas cosas en realidad aquí arriba de la montaña yo con una costilla parece que rota y si no este embromada no me puedo mover mucho duele todo el tiempo estoy pajado no puedo manejar entonces estoy acá en casa en los días álgidos del invierno y fíjense ahora son las 5 de la tarde ya hace rato que básicamente es de noche afuera entonces acaso eso nos inclina más fácilmente a hablar de lo oscuro pero no importa ni cuán claro ni cuán oscuro en mi experiencia subjetiva de este mismo instante este siendo todo lo que importa es que estoy en el mes de Adán en el cual la alegría es mi principal herramienta de Tikkun y esa alegría se manifiesta solamente desde donde yo encuentro el punto de Shalom adentro mí ese punto de Shalom que Juvenal me acaba de enseñar tan bellamente diciéndome que de verdad el reflejo de ese Shalom va a ser un hombre de quien puedes decir que es mente sana y cuerpo sano pero lo que hay que hacer de verdad para vivir de esa sintonía es orar a Hashem en general y en particular con mente sana y cuerpo sano por corazón sano por vida sana por ser vida de Shalom en este mundo sur queridos amigos me canso hablando largo este y duele pero les quería compartir este punto probablemente siga más tarde y si no mañana de mañana tengo tengo tantas cosas que quiero compartir con ustedes tantas cosas que estoy experimentando sobre todo en el camino del libro pero no solo en el camino del libro mira una costilla con esto termino pero esto esto es experiencia de lo más hondo a veces hace falta que se te dañe una costilla enseña a Bereshit en el capítulo 2 Génesis en el segundo relato de la creación del hombre del cual tratamos mucho en este libro se dice que en una traducción literal el creador le sacó a Adán una costilla y la vistió de carne y así hizo una mujer todo lo cual no vamos a entrar ahora en ese relato es todo inverosímil todo lleno de lenguaje simbólico pero es una costilla y esa costilla tiene un valor simbólico impresionante porque el hombre entonces despierta cuando sale de la anestesia despierta ve a la mujer y dice caramba es hueso de mis huesos y carne de mi carne no puede haber alguien más íntimo para mí que quien es carne de mi carne y hueso de mis huesos y y acaso yo precisaba acaso yo precisaba esta representación que estoy recibiendo la última semana desde desde que resbalé en el barro me caí como una bolsa de papas y me dice lo que me dice acaso yo precisaba este punto de reflexión para entender para entender y encontrar eso es lo que me pasa eso es lo que me pasa de modo inclaudicable eso es lo que hace que el hecho de que pobrecitas mis dos hijas adolescentes lleven casi dos años viviendo como si no tuvieran papá y no es bueno para ellas y tienen todo mi amor aguardando por ellas pero yo me pregunto a cada rato cuando me salta ese dolor intenso y no encuentro una representación justa un modo de entenderlo en que envase ponerlo para aprender a dejar que una y otra vez y otra vez y otra vez que ese dolor pase a través mío y siga su camino sin anularme sin anular por ejemplo mi capacidad de hacer una infinidad de cosas en mi trabajo espiritual en mi propio ticún con alegría y gratitud para para beneficiarlas a ellas para que ellas despierten otra vez a la realidad del amor con su papá y lo recuperen voy en Mitfilá me di cuenta y entonces me acordé también se los he mencionado varias veces a rabí Abraham y a Joshua Eshel cuando volvió a su casa de una manifestación por los derechos de los negros en algún punto de Estados Unidos y le dijo a su esposa hoy sentí que oré con las piernas porque el acto de salir a caminar ahí junto con Martin Luther King a la cabeza de la manifestación fue como elevar plegaria en el más alto sentido del término y hoy me di cuenta de eso y fue como que esta mañana bendiciendo la llegada del mes de Adar y le vi Mitfilá la Tefilá de todos los días la Tefilá que incluye por supuesto la bendición y el bien de mis pequeñas pero también el mío y también el de ustedes y también en círculos concéntricos de todos mis amores y de todos a quienes bendigo hoy hice Tefilá desde mi costilla y y creo que eso me lleva me lleva de camino una forma que aún nunca había comprendido de Shalom que viene de saber orar por la mente sana en los puertos amigos que maravillas hemos sido una cantidad aquí gracias por acompañarme esto es intervenciones espontáneas ahora no no voy a abrir un diálogo en audio porque realmente estoy muy cansado un poco dolorido quiero dejar de hablar pero los invito a que a continuación de de esta charla que en tres minutos el video grabado va a estar disponible acá a mí por mi canal también los invito a que dejen sus comentarios hagan las preguntas que estimen pertinentes y vamos a empezar a hacer comunidad y y acuérdense por todos lados acá arriba en el canal están los links para hacer algo que los ayuda a ustedes y me ayuda a mí también comprar desde ya reservar vuestro ejemplar de este libro a precio reducido de preventa me ayuda a mí a estar sentado aquí escribiendo y no buscando de que como mientras escribo lo mismo hacerse protectores del libro y formar parte de la bendición del libro junto conmigo etcétera y todo el resto de las opciones que van a encontrar por ahí en Gambro y demás en los próximos días como contó Aide en el video que hicimos anoche en un canal privado y que lo publiqué aquí vamos a inaugurar un canal nuevo que va a ser algo así como el edificio en el que funciona una comunidad un canal que va a tener una membresía que no va a ser cara que va a incluir todos los libros todos los talleres todos los videos espontáneos y sesiones de juntarnos a conversar sencillamente y cada quien exponer lo que lleva en el corazón y quien no pueda soportar el costo de esa membresía va a recibir una solución nadie se va a quedar fuera por no poder pero tenemos que invertir juntos y hacer esto posible porque si ahora cuando más falta hace de verdad para todos para el mundo cuando más falta hace ser de verdad comunidad bueno tenemos la oportunidad de ser de verdad comunidad y invertir en eso y hacer crecer la comunidad y ampliar cada vez más más luz más bendición cada quien en sus círculos concéntricos cada quien como decíamos ayer por vía de estar construyendo todos juntos el templo de afuera que nos incluye a todos cada quien viendo constituirse su templo interior sabrín queridos gracias por acompañándome de aquí siempre exageran el tiempo pero estoy muy feliz de hacerlo con ustedes espero sus comentarios y sus clics en los links acá más arriba en el canal y seguramente más tarde este video va a estar en youtube también a disposición de todos y todas las redes sigo escribiendo con ustedes y braja con todos shalom shalom